Yompe y no, no dan la pared, yompe Y mi tiempo está aquí en mi vida separado Y mi vida que me vida separado Que va, también su problema, yompe Que va, también su problema, yompe Música A mi me gusta, bailar con pielasar A mi me gusta, bailar con pielasar Y no soltar la pared, y hombre, y no soltar la pared, y hombre Y me pregunta que me invita a separar, y me pregunta que me invita a separar Que mal también es un problema, y hombre, que mal también es un problema, y hombre Me bajan con cada dos camines, me van a hacer vender el paso Porque estoy aquí en cada paso, y en cada paso no apareceré Y si no quitaría amanecer, la misma vaina que me da Sigo bailando con la cumbia enlazada, y la cumbia enlazada La cumbia enlazada, la cumbia enlazada, la cumbia enlazada La cumbia enlazada, la cumbia enlazada, la cumbia enlazada ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!